Ya no te quiero ver, ni te quiero ver De cerca ni de lejos, desaparécete de mi vida por completo Vete lejos, pero neta vete lejos Porque ya no quiero ver ni tu cara ni tu reflejo Tus manos ya se mancharon con traición Las mías ya se han manchado con sangre por depresión Desahogando al corazón y soportando ese dolor Que ya me ha dejado a cambio, a cambio de todo mi amor Sé que tú no morirías por mí Porque tú solo piensas en ti Sé que nunca te importó el amor Porque tú no tienes corazón Vete lejos y no vuelvas más Pues ya no te quiero ver jamás Sé que un día te va a hacer llorar Y tú aquí no piensas regresar Lárgate, desaparécete, no quiero verte Pobre de aquel iluso que lograste convencerte Que eres ángel del cielo y tú te metes en su mente Pa' después utilizarlo solo para entretenerte Tu ensuelo es la belleza y pareces una princesa Solo atreza tu presa y luego te va sobre ella Se va a mentir solito porque cree que eres perfecta Pero quiero ver su cara cuando llegue la sorpresa Sé que tú no morirías por mí Porque tú solo piensas en ti Sé que nunca te importó el amor Porque tú no tienes corazón Vete lejos y no vuelvas más Pues ya no te quiero ver jamás Sé que un día te va a hacer llorar Y tú aquí no piensas regresar Mi vida es diferente desde que tú te fuiste Y tengo miedo al amor por todo lo que me hiciste Jugaste y fingiste que en verdad me quisiste Fue hasta que me di cuenta que fui el títere del chiste Solo me utilizaste, me usaste y te marchaste Y ahora me da pena porque en mi vida estuviste Amarme pudiste, a mi cora le mentiste Y lo tomaste entre tus manos y entre esas lo convertiste Ya se volvió ceniza el cariño que yo te daba Si piensas que quedan brazas estás muy equivocada Porque no queda nada de lo que yo te entregaba Pagar por lo que debes te cobra la ley del karma Pero aún así mujer no te maldeciré Porque soy un caballero y eso te lo mostraré Solo espero que ya nunca te vuelva a ver Y que a pesar de lo que hiciste hoy yo te perdonaré Sé que tú no morirías por mí Porque tú solo piensas en ti Sé que nunca te cortó el amor Porque tú no tienes corazón Vete lejos y no vuelvas más Pues ya no te quiero ver jamás No te quiero ver jamás No te quiero ver jamás No te quiero ver jamás